No se compra la sonrisa ni se vende el amor No hay con qué pagarlo, es millonario el corazón Aquí solo te enseñan que todo hay que pagar Pero tengo mi risa y nadie me la puede comprar Todo, todo, todo es tuyo si querés Con una sonrisa mira qué fácil es Pronto se contagia, se hace cargajada ¡Fijá! No me duele nada Todo, todo, todo es tuyo si querés Con una sonrisa mira qué fácil es Pronto se contagia, se hace cargajada ¡Fijá! No me duele nada ¡Fijá! 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 ¡Fijá!